Se va de la conversación, de todos modos, la conversación es entre Peñarol y Nacional hasta el momento. Viene Bentancur, Bentancur se lo da para Torres y ahora sí, y arranca el cuervo desde la derecha. Y se viene Torres, va a pasar Bentancur, sigue Torres, de la ponte izquierda hacia el medio, sigue solo, pelota para adentro, Canovio, 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 Canovio... ¡Gol! 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 De Peñarol Canovio, el tiro cruzado de Agustín Canovio, Peñarol que la llevó por parte de Facundo Torres, que era el mejor de Peñarol en el partido, Facundo se la entregó solo y Canovio con la definición cruzada sobre el arco de Juan González, Peñarol tenía todo y no tenía excusas para gritar el primer gol de la tarde, para gritar y estar más cerca de ser campeón. Explota el campeón del siglo, se besa Canovio el escudo, los brazos de la rira hacia el cielo, este resultado hace que Peñarol sea campeón del cansobre de la anual. Estandarte puro, Facundo Torres señores, el líder futbolístico de Peñarol, el que reaccionó, el que se dio cuenta cómo había que jugar para que Peñarol se llevase la victoria, otra vez realizó la misma diagonal de hace tres minutos y la que hizo que despertara el equipo y Amaga que va a patear y claro, lo van cubriendo, no quieren que venga el latigazo de Torres y otra vez, precioso pase filtrado para la penetración de Canovio, solo y no dudó y metió el zurdazo cruzado. Torres, Facundo Torres, el estandarte de este gol, Torres, el estandarte de esta recuperación futbolística de Peñarol para la penetración de Canovio, el gol de Canovio, gracias a Facundo Torres, que es el cuarto de Canovio en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y se viene Sudamérica, viene Paragonzales, apretos en el medio, Andrade, gol, 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 de Sudamérica, Tomás Andrade, el pase hacia adentro de Nahuel Acosta, se filtró entre los agueros, el gol de Sudamérica con un hombre de menos, estupor y del campeón del siglo, silencio, silencio, era el campeón del siglo, Sudamérica lo empata, lo festeja Nacional y ahora qué. la combinación nace desde la derecha con un pase que mete Camarda cruzado, cambia de frente acosta la controla consigue meter la diagonal y le mete un pase profundo para la penetración de Andrade que se lanza hacia abajo y con la zurda toca despacito suavecito para vencer a Dawson empata Sudamérica sorpresa, estupor realmente como hizo Bertolini, ¿por qué? porque Sudamérica no tenía la fuerza para llegar pero llegó y empató es el octavo de Andrade en el torneo vamos que vamos el fútbol país y acá se viene Peñalol por parte de Canovio, Canovio para Torres el centro González González el arquero de Sudamérica 48 minutos tenemos 3 minutos más, va a venirse Sudamérica ahora con Guillermo Pastorini Pastorini que entrega la pelota para el medio se viene Caballero, Caballero para Nahuel Acosta, mira si lo gana Sudamérica se viene por parte de aquel jugador Acosta se rebala Nahuel marca ahora Jacob Rodríguez y también a Boquete se la lleva Nahuel Peñal y a Boquete queda para el Canario el Canario para Zeppelini Zeppelini para Boquete viene teniendo la pelota Peñalol otra vez para Zeppelini el partido está cortado y se arranca por parte de Pablo Zeppelini 48 y medio Peñalol va la pide Ventancur solo Ventancur va a pisar el área la espera por parte del Canario va a pedirle a Zeppelini viene al centro pasó de largo le va a quedar a Canovio marca Tomás Andrade termina el parque viene quedando la pelota para Zeppelini la pide Torre viene jugando para Trindade le puede pegar viene tiro me peñaló el trindado peñaló el campeón peñaló el campeón en la última pelota quizá del partido es el trindado y el remate de la media luna que termina rebotando y metiéndose dentro del arco de la tribuna Catani explota el campeón del siglo peñaló el campeón lo tuvo antes pero apareció Jesús pero apareció Jesús de Salto el remate de afuera para gritar peñaló el campeón el remate de la media luna lo tuvo antes pero apareció el jugador de todo el campo de juego Jesús Jesús de Salto Peñaló el 2 Sudamérica 1 Peñaló se va a ser campeón campeón del anual y también del clausura iluminado Jesús desde el cielo viene la victoria para Peñaló el colargo de fortuna por el remate de Trindade rebotado Sudamérica ya no retrocedía ya no iba con tanta fuerza para contener este ataque de Peñaló Peñaló totalmente decidido y le busca el triunfo regalado atrás así también sin importar lo que podía ocurrir pero decidido llevarse la victoria y en la última yo diría que la última intención de Peñaló aparece un equipo que se abre que entrega amplitud y un Trindade que toma la mejor decisión enganchar y rematar sí no es directo el rebote le cambia la dirección de la pelota al arquero González pero Trindade iluminado iluminado Trindade en la noche ya que se va llegando al campeón del siglo termina entregándole a Peñaló un gol que vale una enormidad un gol que vale un campeonato un gol que vale una copa un gol que vale y que entrega una recompensa enorme para la gente que no dejó de alentar es el segundo de Trindade en el torneo vamos que vamos en Fútbol País con este resultado Peñaló el 32 campeón nacional 30 en el anual Peñaló el 60 campeón nacional 59 acá se está dando la variante en Peñaló y se viene el número 18 se va a ir Torres el número 18 en el equipo de Peñaló acá en la última en la última jugada del partido sabés que rebota en un jugador de Sudamérica y descoloca el arquero claro claro se viene Álvarez Wallace en Peñaló al partido no le queda nada mueve Sudamérica se viene Tomás Andrade Andrade que juega para Nahuel Alcosta viene 2 a 1 ganando a Peñaló le engancha a Nahuel viene con el taco va a recuperar el canario Álvarez Martínez se la lleva el canario Álvarez Martínez con Alba y Vida va llevando el canario una corrida otra vez por la izquierda para Canovio y arranca Canovio viene teniendo Canovio va a pisar el área va a hacer una pausa se la va a dar para Zepelini sigue Canovio viene para el canario el canario que juega otra vez para Canovio y otra vez para el canario el canario que tiene la pelota no hay falta se viene Sudamérica lucha Zepelini saca ahora Trindade goool 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 Se termina metiendo sobre el arco de Sudamérica. Si alguien, si alguien tenía duda de que Jesús existe, pero es de Peñarol y se llama Trindade. Jesús existe y él es alto. Peñarol campeón. Peñarol 3, Sudamérica 1. Así de a gusto, terminar una jornada futbolera para levantar una copa. Qué pedazo de bombazo que metió Trindade, señores. Qué pedazo de remate de allá, de recontra, lejos. De la mitad de la cancha, un Sudamérica saliendo, perdieron la pelota. El arquero adelantado y Trindade dijo, está bien. El del 2 a 1 fue con algo de suerte. ¿Quién es un gol que defina el título? Acá lo tenés, acá está este gol. Bombazo enorme de Jesús Trindade para terminar la jornada. De la mejor manera. Peñarol campeón. Con este remate para guardar, para encuadrar, para que quede para toda la vida para el hincha. De Jesús Trindade. Tremendo gol, Jesús. Es el tercero de Trindade en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Peñarol campeón. Acaba de terminar el partido. Peñarol campeón aquí en el campeón del siglo. Peñarol es campeón del clausura. Peñarol es campeón del anual. Ahí entra Ignacio Rubio y se abraza con el mono Pereira. Es increíble cómo se dio el partido. Es increíble cómo se está dando esta consagración de Peñarol en el campeón del siglo. Peñarol es campeón del clausura. Peñarol es campeón del anual. Con dos goles en el cierre de Jesús Trindade, vaya. Si alguien tenía dudas de que Jesús existe, dice el hincha de Peñarol. Pero Jesús desde salto lleva la 21 y es el que se le da a Peñarol la consagración de este título. Habla de la Riera, lo escuchamos. Dale. De haber llegado acá con mucha resistencia y haber cambiado con mi hijo Gregorio Pérez los silbidos por aplausos. Y eso es lo que me deja en este estadio lleno. Y bueno, aprovechar el momento para mandar un abrazo a Valentín, que fue parte importante de esto y uno lo puede festejar. ¿Cuánto desagos hay en este grito? Y un año de un montón de cosas me han pasado y que lo he sabido sobrellevarme una templanza que no sabía que la tenía. Andá bravo, hablamos. Felicitaciones. Hasta ahí la Riera. Bien, bien. Gracias, Eduard. Peñarol es campeón. Pero es increíble el desenlace que hemos transmitido hoy. Debe ser de los partidos o la definición del campeonato, pero con mayor incertidumbre, con mayor nerviosismo de los últimos tiempos. Y bueno, lo decíamos en la previa, ¿no? El fútbol uruguayo te entrega esto. A veces nos falta el mejor juego, a veces no estamos en la ciudad de otros países, pero la emoción es constante acá, ¿eh? La emoción es constante y la forma en la que se fue desarrollando la última fecha, los últimos partidos. Un Peñarol el primer tiempo espantoso. No hay otro calificativo. No hacía nada Peñarol en la primera mitad. Un segundo tiempo donde sí empieza a aprovechar la ventaja numérica que tiene a su favor. Peñarol desnivela, no podían con Torre. Torre se convierte realmente en el primer gran protagonista del partido. Después lo hace Agustín Canovio. Parecía que se le moría la jornada a Peñarol cuando le empata a Sudamérica. Decíamos con Bertolini, nos miramos y decía, no reacciona Peñarol, no reacciona Peñarol. Bueno, reacciona y en los minutos finales. Como le gusta al aficionado, terminás ganando un título. Como le gusta al hincha, en los últimos minutos, los últimos segundos. Con un regalo de Sudamérica en una pelota que pierden, que no protegen bien. Un rebote, bueno, beneficia a Peñarol. Y después con una joya. Con una joya monumental. Con un remate que va a durar por los siglos de los siglos de la memoria de los aficionados. Y se va a seguir narrando. La manera en la que le pegó Trindade en la mitad de la cancha para abrochar la jornada. Tuvo de todo, realmente de todo, esta definición del torneo clausura. Peñarol es campeón con gol de Canovio y también de Jesús Trindade. Las miradas, queda claro, que se las lleva Torres, que se las lleva el Canario, que se las lleva Canovio. Hoy no estuvo Gargano, pero Gargano también. Pero si hay un tipo en Peñarol, que siempre, pero siempre de buen puntaje. Y hoy terminó de lateral izquierdo y hace dos goles, es Jesús Trindade, Eduard. Si hay un hombre que los títulos serán, claro, para todo esto. Y para todos estos jugadores mencionados. Trindade merece un reconocimiento. Y quizás hoy lo tenga y el valor realmente que tiene Trindade en este Peñarol. Sí, sí, es indiscutible que además termina siendo un protagonista directo de la victoria, ¿no? Por los dos goles. Pero es por su entrega. No estaba siendo preciso a la hora de pasar la pelota, lo veníamos señalando. Pero en el momento que tenía que aparecer, apareció. Y ahí está la trascendencia, la jerarquía de los futbolistas. Yo me quedo, y dualmente está bien lo que decí, me quedo con Facundo Torres, me quedo con Canovio. Son los jugadores que desarmaron a Sudamérica con sus corridas, con sus penetraciones, con la diagonal que hace Torres. Y con la capacidad que tiene Torres, no solo para engañar a los adversarios, sino para meter pases importantes. Yo me quedo con él. Me quedo primero que nada con el joven futbolista de Peñarol y después con Canovio. Que voy a arrepentir algo que he dicho hasta el cansancio. No puedo creer que Canovio no sea jugador de selección de Uruguay. No lo puedo creer. Acá los jugadores de Peñarol que se van sobre la tribuna Cataldi. Donde los hinchas de Peñarol se quieren quedar a vivir. Donde los hinchas de Peñarol se quieren quedar hasta largas horas de esta jornada de sábado. Peñarol es campeón. Peñarol es campeón del torneo de apertura y del anual. Peñarol, quizás, Eduard, también debió ser antes. Porque Peñarol fue más que el resto. Pero no sin antes sufrir. Porque vaya si Peñarol sufrió esta tarde. Sí, sí. Y viene sufriendo hace rato. Cortó la racha que no podía ganar. Y hoy sufrió más de la cuenta. 11 contra 10 sufrió más de la cuenta. Pero bueno, para el hincha también lo disfruta, ¿no? La forma del desenlace final también es un disfrute para el aficionado. Pero está claro, y me sumo a lo que acaba de decir, el fútbol de Peñarol no debió terminar de esta manera el título. Lo debió ganar más antes en el campeonato. Fue dando alguna ventaja. Los reclamos a los arbitrajes, el enojo del presidente que se transmitió a algunos jugadores. Provocó que Peñarol pensara más en discutirle a los jueces que llevar adelante el fútbol que estaba exhibiendo. Y que le estaba entregando, o lo estaba condicionando para llevarse el torneo. Lo termina ejecutando en el último partido. Sí, debió lograrlo antes. Porque Peñarol jugó mucho más que el resto de los equipos del torneo. Peñarol es campeón del torneo. La usura también del anual. Se quedan saltando varios dirigentes en el campo de juego. Rubio abrazando a Canovio. Veo a Varela. Veo también, insisto, a muchos. Veo a muchos de los dirigentes allegados en el campo de juego. Seguirá un abrazo también de Rubio con Benguechea. Sí, veo al Indio lidera. Todos, veo a Nirenberg con los jugadores. Y el público, la gente que se queda a vivir en el campeón del siglo. También está Chapacase. Claro. Jugador que por un tema de lesión no ha podido tener minutos. Sin embargo, es un hincha más en la cancha. Acá hay un abrazo de Evaristo con Catino, me parece. Acá, debajo nuestro. Evaristo seguro. El otro no lo logró de distinguir. Sainte está. Sainte está. Ahí está. El Zeta. Que está. Veía alguien canoso desde lo lejos. Y me pareció justamente. Ahí se dan el abrazo. Antes de seguir con los festejos, quiero cerrar con nuestros compañeros en el Parque Central. Nico, Oscar, algo. Y cómo se da justo todo sobre el final. Cuando Nacional terminaba, el partido estaba uno a uno acá. Y las radios eran prácticamente el momento más importante como para saber qué pasaba. Es así, Fabián. En un momento, cuando decimos terminó en el parque, enseguida en esa jugada, al minuto y medio, viene el gol de Peñaroli. Y se terminan las ilusiones, Oscar, de un equipo tricolor, que por la duda se esqueró hasta el final esperando un milagro que no aconteció. Era difícil. Nacional lo intentó, pero el milagro no sucedió porque hoy Jesús estuvo al lado de Peñaroli. Sí, por supuesto, hay un Nacional que no jugó bien en el balance general del partido, sobre todo hasta el minuto 28 del primer tiempo, cuando decíamos que había logrado empatar a través de Almeida. A partir de ese momento, sí, logró predominar en el campo de juego. Lo dominó a River, ya rápidamente liquidó el partido. Y después, con la incertidumbre y con la expectativa de saber lo que pensaba y lo que podía pasar en el campeón del siglo, en definitiva, gana el partido en forma justa, contundente con el marcador, pero no le alcanzó, por supuesto, al equipo de Ligüera. Un abrazo grande, compañeros. Gracias por esta gran transmisión.